Hola, ¿qué tal? Estás en Escritura y Música. Mi nombre es Daniel Alexander Vélez. Para esta oportunidad te voy a explicar las generalidades más acertadas para formar o para construir una base para amarrar ganado. Esto es vital a la hora de poder ordeñar o a la hora también de poder amarrar caballos para los diferentes usos como cambiar herraduras y demás. Las generalidades. Primero empiezo hablándote de las excavaciones. Para eso debes marcar o generar una escuadra en el terreno. También debes de tomar medidas. Debes luego marcar el terreno. Por último entonces sería pasar hilos para generar un nivel para que al clavar este amarrador pueda entonces verse estético. Lo siguiente sería entonces lo relacionado a generar lo referente a la escuadra. Para eso entonces tienes que tomar una medida general que sería 1.60 metros en un tramo y en el otro tramo 1.20 metros. Al unir esto entonces se debe dar una longitud de 2 metros. Eso indica entonces que esas medidas que has tomado o se está hablando de una escuadra. Para que puedas entender esto mucho mejor puedes entonces empezar a mirar aquí. Esta parte sería entonces el cateto adyacente, el cateto opuesto. Que sería entonces esta la medida de 1.20 y esta la de 1.60 metros. Y esa entonces sería la hipotenusa que siempre es la parte más larga del triángulo. Y esta nos debe dar un equivalente de 2 metros y esto indica que esta parte está a escuadra. Luego debes de medir la madera que vas a clavar o que vas a utilizar para poder entonces anclar y formar esa base. Y debes de trasladar a el terreno esas medidas que has tomado. Debes de trasladarlas al terreno. Para este caso yo he tomado unas medidas de 40 centímetros de ancho por 50 centímetros de largo y 50 centímetros de profundo. De igual manera entonces debes de trasladar las medidas y generar la misma distancia para que se vaya conservando la estética del trabajo como tal. Para generar el cuarto paso que sería entonces pasar hilos. Debes de con ayuda de una manguera de niveles clavar dos palos extremo a extremo y generar un nivel. Pasar a través de este o generar o templar un hilo para que eso te sirva al momento de clavar las estacas. O lo que vayas a utilizar para dicho acabado. Ahora las herramientas que vas a utilizar serían entonces el taladro, la broca, tornillos, la broca debe ser broca espada, también debes de utilizar tuercas. Y la madera de cualquier tipo con unas características establecidas para que pueda durar. Ahora la figura que más se aproxima viéndolo desde la parte frontal sería entonces palo 1, palo 2 y palo 3. Lo debes entonces mantener el palo 1 y palo 2 al mismo nivel y siempre entonces mantener el hilo que en este caso sería esta parte y nos indicaría que tenemos los palos al mismo nivel. De esta manera entonces vamos a pasar por esta parte, pues se puede respetar 10 centímetros desde la mitad o el palo número 2 y perforar y atornillar. Estas medidas se pueden tomar por separado para evitar entonces perforar de esta manera y al unir entonces o pasar a través del tornillo puede entonces unirse fácilmente y quedar o permanecer las mismas medidas. De esta manera entonces paso aquí al acabado final, lo que es hacer en la parte de abajo ya al tener los tres palos sujetados sería entonces generar un tensor de fuerza, para lo cual entonces en esta parte se clava un clavo de puede ser de 2 pulgadas y con un clavo en esta parte se empieza a dar o a generar un tensor. Por eso se conoce como un tensor de fuerza y va a ayudar a que los palos permanezcan unidos tanto en la parte de encima con el tornillo y en la parte de abajo con el tensor. Por último vamos a preparar un concreto, este concreto debe ser una equivalencia en cuanto a arena y cemento, recordemos que el triturado lo único que ayuda es a dar volumen pero nunca resta cemento. De esta manera entonces un concreto bastante concentrado en cemento, para lo cual entonces utilizamos 6 latas de arena de concreto, 4 latas de triturado y un bulto de cemento. De esta manera entonces vamos a llenar esos huecos y sobre los palos del medio vamos a colocar travesaños, es decir, sobre estos dos palos vamos a colocar unos travesaños y luego entonces vamos a atornillar. De esta manera vamos a dejar secar y después de 8 días vamos a utilizar y amarrar el granado para que todo sea de esta manera.